Buen día, es que te guste. Mi nombre es Ana Sofía Arias Amaya, estoy en el colí de la Policía del Museo Fakali, soy de Igrana Sestoa y hoy tengo al lado sobre tu libro, Minutaron Zapatillas. Bueno, empecemos. Empecemos por yo que le agregaría al libro, si tuviera la posibilidad, yo le agregaría al libro una parte de Fefe y Cristóbal, ya que quiero que convivan más, que socialicen más, que vayan a ver una peli, que coman pochoclos, que tengan una relación, pero que termine debido a que Tadeo está buscando a Cristóbal. El libro nos deja como enseñanza que hay que ser amables y respetuosos a todo el mundo, y entender que somos diferentes. Bueno, como puedes ver, aquí hice una maqueta, se mueven los personajes, aquí está Tadeo, aquí está Cristóbal, y aquí está el escape roto. Bueno, entonces, la hice para que me diera su opinión. No olvides de votarme, saludos a su familia, y hasta pronto, Cheto.